...por el bosque, los segundos de tu pedazo quiere... Ok, con mucho cuidado chicos, por favor, y eso dice... Muy fuerte el aplauso para Francisco, pero sobre todo para... Ven Francisco, llámame un ratito, preciéndolo por favor... Vente, ¿estás bien? Vente por favor de aquí... Ok, ahora sí, voltea para allá, por favor... Ahora sí, háganse un poquito más para atrás... Ya vente de solita, ya vente chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias... Ok caballeros, ha llegado un momento en el que Francisco va a quitar la liga... Ay no, a ver mujeres, vamos a enseñar a los hombres como se grita, ok... Chicas, Francisco va a quitar la liga... Espera, espera... Francisco necesita de su apoyo chicos, o sea, viene la porra y todo eso... Este, bueno, luego nos metamos en problemas... Señor, usted y yo, ok... Ok, fíjate bien Francisco... Para que seas un miembro digno de la sociedad de recién casados... Tienes que quitar la liga con la boca... Si... 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 No, si... Ok, a ver... Entonces... ¿Qué es música o qué es silencio? Música... Esa está perfecta... Ok... Ok... Entonces... Ustedes la porra, eh... Así, échale, échale, échale... Francisco es una pura liga, eh... La porra, venga... Las manos atrás, Francisco... Las manos atrás, Francisco... Las manos, que se vean... Música... Francisco, solo es la liga, Francisco. Soñó, soñó la liga. Ok, voltea. Háganse más para acá porque la liga no llega tan lejos, no son tramposas. Antes de que la lances, voltea. Fíjate a quién le hace más falta. ¿Ya te fijaste? Sí, chicos, solamente les recordamos que al que le toque la liga, se casa este año, son siete años de sanación, ¿ok? Y entonces, ¿quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Cuál hermano? ¿Quién es el hermano, eh? Ok, a ver. Venga para que usted aquí mire. Todos se pueden sentar. Muchas gracias. Entonces, déjenlo solito, ¿ok? Señor, ¿están listos? ¿Sí? De cinco a cero ya está la liga, ¿ok? Y dice cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Y la lanzó y nadie se la espera. Ay, qué mala onda, soñó, mangan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y llegó el valiente y no la dejó. Ven a hacer para acá para que se tome la foto con Francisco, por favor. Aquí para la foto con Francisco. Vamos, vamos, vamos.